Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. A 27 días de la vigésima cuarta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, el presidente de la Comisión, Ernesto Machado, adelanta lo que será el evento de todos los maipuenses. Contarte hay un montón de cosas, pero lo principal es que tenemos todo solucionado como siempre con todo lo que es las comparsas. Nos están faltando algunas cositas ahí para el viernes y lunes, pero bueno, tenemos toda esta semana para trabajar. Y creemos que vamos a tener una fiesta muy linda, en el cual este año vamos a tener una nueva comparsa que se llama Golondrinas, en el cual creemos, porque Luis Abregui Berri, sabemos de su capacidad, va a salir muy, pero muy bien. Por ahí apuntándole a lo que es la parte más de chicos, una comparsa más de menores de edad que otra cosa. Pero bueno, esto ha tenido un crecimiento y bueno, ya hay varios mayorcitos que también van a tomar parte de esa comparsa, alrededor de 70 bailarines, que le va a dar otro colorido a nuestra fiesta. Y también es una forma de seguir creciendo, porque ya tener otra comparsa más seguramente es una forma de seguir creciendo. La murga, que bueno, todavía no tenemos la de las armas, la rejunta, no está todavía confirmada, lamentablemente, por razones de tiempo y por ahí, porque no hay gente como para poder trabajar, todavía no está la confirmación si van a estar. Después tenemos las bailantas, como ya sabés que es las bailantas populares con las cuatro que es viernes, sábado y domingo y lunes, ya están también. Está el misterio Diamante 2, que la gente lo estaba pidiendo desde hace mucho tiempo y que no estaban en los carnavales, ahora van a estar. La nueva ilusión, que sabemos que son de acá de Guido y Maipuense y los Echemendi, esos son los cuatro conjuntos que van a estar en las noches de carnaval. En los bailes populares, que siempre es la terminación o la culminación de cada noche. Los caligaris van a estar el día domingo, también es una linda inversión que hizo esta comisión, que por ahí hay mucha gente que en estos lugares todavía no los conoce, porque bueno, son cordobeses, pero se van a llevar una sorpresa muy grata porque, aparte de ser un conjunto muy bueno, son mucha gente arriba del escenario, son circenses también, o sea que van a hacer algo de circo y realmente van a dar un espectáculo muy bueno. Sin ninguna duda, sabiendo que este año tenemos un día más, que es un día más de gastos, tanto de sonido e iluminación como de seguridad, pero bueno, hemos estado trabajando. Gracias a Dios hemos tenido siempre el acompañamiento de toda la gente, principalmente de los jóvenes, porque bueno, las fiestas por lo general son para ellos. Le hemos apuntado también a las edades mayores, pero bueno, a ver, no son de salir tantos y por ahí es otro tipo de festival que hay que hacer, pero realmente nos ha ido muy bien y la última que hicimos en el Club Ferroviario de la despedida de año fue realmente espectacular, en el cual se colmó el Club Ferroviario y te digo, tuvimos que dejar de vender entradas a las 2 de la mañana porque ya no había más entradas, era imposible estar adentro del club, pero realmente eso nos va a ayudar mucho para lo que va a ser esta fiesta, sin ninguna duda. Gracias por ver el video. Plan de hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Proposidad Programa de Ár Como Súperes diré, viví espiando en la duda Huella de una burla duda que mucho tiempo rastiría Duda que yo la cambié, hasta que la descubrí Y cuando la conocí, quería desconocerla Negarle gritos, no verme, querer arrancarla en mí Tenía dudas de almada, sin ver ni hallar otras pruebas Más que la sonrisa deba de una profunda mirada Nunca les oí decir nada Pero el silencio, pero el silencio habla igual Él de mirada sensual, ella indecisa y sonriente Pregaba distraídamente los bordes del altar Después de tu escena muda Que vientre almada lleva Nunca conseguiste la prueba Que superara mi duda Siempre la torpeza cruda Atormentaba mi ser Y tentado por saber Un día le urdí una trama Y le descubrí a mi dama La ingratitud Del querer Una vez maté un costerillo Y algo cruzó por mi mente Tenía con sangre caliente Hasta el mango a mi cuchillo Monté sobre el doradillo Y al galope me largué A mi carencia llegué Con el cuchillo en la mano Como ensayado de antemano Secretamente le hablé Tomá Limpiá mi cuchillo Que recién en la andanada Me lié con mi amigo almada Y como hombre lo maté Alza arriba lo dejé Por indecente y zapado Porque me dijo el malvado Que conmigo era sin pie Que tu cariño era de él Y por tu honor Y por tu honor Lo he matado Tomá el cuchillo a su rata ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Seguimos charlando con Ernesto Machado, presidente de la Comisión del Carnaval de la Amistad. Él mismo aclaró que todas aquellas personas que deseen acercar una idea, una opinión o una crítica constructiva para hacer crecer la fiesta pueden dirigirse hasta la comisión donde serán recibidas. Vamos al informe. Sin ninguna duda. También quiero decirte que, bueno, hicimos una rifa este año que a través de también una idea de un amigo que tenemos, como es Flavio Bellarreal, que nos propuso esta idea, que tiró este trabajo sobre la mesa de la comisión. Tuvimos que hacer una muy buena inversión, una gran inversión para comprar todos los premios, para que salga un decreto a través del municipio. Se compraron todos los premios y, bueno, se hizo una rifa que realmente hoy, te digo, se vendió toda. Fueron mil números y se vendieron todos y eso a la comisión le va a quedar un dinero realmente muy importante. También, entonces, te das cuenta que en esas cositas yo creo que la gente nos está dando un respaldo muy importante. Y, bueno, ya te digo, yo creo que el Negro Blanc está haciendo los cabezudos, que era una idea que nosotros teníamos de poder hacer algún cabezudo para que desfile en la fiesta. Y hay 11 cabezudos hechos al día de hoy, junto con la gente de Envión, que nos ha dado una mano muy importante. Hay 11 cabezudos. Ojalá se pueda hacer alguna marioneta gigante, que ya nosotros le apuntamos, pero, bueno, los tiempos realmente no creo que nos den, pero, bueno, lo intentaremos. Y, bueno, como te digo, trabajando y como vos lo dijiste, las cortinas levantadas y las puertas abiertas para toda aquella gente que quiera una idea, una opinión o también una crítica constructiva. Porque también, déjame y voy a aclarar, se está corriendo un comentario de que el socio ahora cuando vaya a entrar a la fiesta va a tener que pagar un plus o un adicional y es totalmente mentira. El socio ya pagó su cuota, ya pagó sus 100 pesos y va a tener sus cuatro noches con ese monto. O sea, hay a veces que salen comentarios que no sé de dónde, pero déjamelo aclarar, nada que ver. Y ya te digo, nosotros estamos trabajando todo el año, van a volver las tribunas, estamos trabajando en ese sentido. No la tribuna entera como estaba, sino la vamos a dividir en partes, en partes de escalones de 5 o 6 escalones, tribunas de 4 metros o de 7 metros que van a estar divididas sobre la calle Madero y Rivadavia. Estamos trabajando en el escenario, se va a presentar un nuevo escenario, se va a presentar una nueva iluminación y sonido, se va a presentar efectos especiales, se va a presentar una pantalla de LED de 4 metros por 3, que va a ser algo, a ver, para Maipú es la primera vez que va a tener una pantalla de LED del escenario. Van a venir tres cámaras y se va a filmar todo el corso en directo y se va a pasar por internet en directo todos los días. O sea, estamos trabajando, ya te digo, nosotros no somos especialistas en esto, no nos dedicamos a esto. Nos podemos equivocar, podemos hacer las cosas bien o mal, pero siempre poniéndole todo y escuchando también a la gente, porque a través de escuchar a la gente es la forma de seguir creciendo. Tenemos ahí en estos días la confirmación de un artista muy importante, segurísimo, pero lo tenemos que esperar en esta semana, que es lo que nos está faltando para darle el broche de oro a lo que pueda ser este carnaval. Y ya te dije, trabajando, esperando que las comparsas estén como siempre en los carnavales, que seguramente al espamá cumpliendo sus 35 años y que seguramente va a haber una gran cantidad de bailarines, porque alrededor de 40 o 50 bailarines más van a estar en este año. Y como te dije, agradecer a todo el pueblo de Maipú y pedirle que vayan a divertirse de buena gana, a pasarla bien y nada más. Esperemos que salga como nosotros lo tenemos planeados, que ya te dije, nos podemos equivocar, pero ojalá salga lo mejor posible, porque Maipú necesita de esta fiesta y necesita de seguir creciendo esta fiesta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.